Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Oscar, bienvenidos a la sección primer contacto, bueno, para los que no sepáis de qué va esta sección o no lleváis mucho tiempo en el canal, bueno, pues es una sección donde nos echamos una partida rápida a un juego sin hacer serie de él, es decir, un vídeo que le dedicamos a un determinado título. Y bueno, hoy esto lo debemos matizar un poquito, entre comillas, porque no hace mucho, hace un par de semanas, justo antes de la llegada al canal de Bloodstate, dedicamos a este juego un vídeo, pero en su faceta como corredor, en el papel del corredor. Ahora, como prometí, como comenté en aquel vídeo, dedicaríamos también un segundo vídeo a este juego, pero jugando en modo historia como policía. Así que vamos para allá. Y bueno, vamos a ver que tenemos los mismos packs que teníamos anteriormente, ¿vale? El Super Sport, Lamborghini Salvaje y Porsche Liberale. Vamos a ver qué tenemos aquí, Bondo del Desert. Mira, tenemos una prueba, porque las pruebas de policía y de corredor son algunas un poco diferentes. Esta en concreto es una prueba de interceptor, es decir, nosotros nos ponemos en el papel del interceptor, que es la unidad de policía concreta, y lo que tenemos que hacer es arrestar a un piloto que va muy descontrolado. En este caso vamos a jugar la prueba Chase 101. Bienvenido, cadete. Ha sido aceptado en las filas del SCPD, la unidad de control de velocidad más rápida del mundo. Comienzas tu carrera en el rango 1, cadete, con acceso limitado al departamento. El rango 20, agente supremo, es el más alto de la policía. Tiene acceso a todos los vehículos y recursos de detención. Tu carrera en el SCPD se evaluará en función de tu rendimiento en acción. Todas tus acciones se supervisan y registran como recompensa. Cuanta más recompensa acumules durante una misión en activo, más rápido avanzarás en las filas de la policía. El procedimiento de arresto básico es obligar al sospechoso a detener su vehículo, provocándole daños graves. Como interceptor tienes autorización para usar toda la fuerza disponible para detener al sospechoso. El objetivo es arrestar al sospechoso en el menor tiempo posible, minimizando el impacto sobre la población de Seacrest County. Todas las unidades interceptor están equipadas con un sistema de nitroso. Usa este sistema para disponer de un breve periodo de aceleración. Esto te permite acercarte y chocar contra el sospechoso con más fuerza. Si el sospechoso se aleja demasiado, dispondrás de un tiempo limitado para alcanzarle antes de que escape. Mantente alerta y no te alejes. Hoy pilotarás el Ford Crown Victoria. A medida que demuestres tu dedicación al departamento, el mando pondrá a tu disposición vehículos más exóticos. Buena suerte. Bueno, como estamos empezando en el departamento de policía de tráfico de Seacrest County, empezamos por lo más básico, como veis, el Ford Crown Victoria. El objetivo, arrestar al corredor en el menor tiempo posible. Dependiendo de lo que tardemos, ahí lo veis, nos dan un rango, bueno, una medalla u otra. Distinción, que sería la mejor es un minuto, mérito dos minutos, y simplemente nos hace una mención si la arrestamos independientemente de lo que tardemos. Venga, vamos a por él. Agentes en persecución de un Mazda RX-8 que se dirige al sur por Three Points Road. Confirmado. El sospechoso está excediendo todos los límites de velocidad, solicitando asistencia. El mando aprueba la asistencia del interceptor y se dirige ya hacia tu posición. Afirmativo central. La unidad interceptor está situada e inicia la persecución. A la espera, me dirijo hacia ahí. Bueno, pues somos en la unidad interceptor, ahí tenemos al sospechoso. Como veis, le tenemos algo tocado. Vamos a tirar un poquito de nitro. Hay que detenerle en menos de un minuto, ¿vale? Si le damos un buen golpe, lo podemos detener de una tajada, ¿eh? A ver, busquemos la curva. Perfecto. El sospechoso está bajo arresto. Traedlo para procesamiento. Muy bien. Es la primera prueba, no esperéis nada, ¿eh? Futuras pruebas de interceptor hay que hacer... Hay que vérselas, ¿eh? Porque hay un solo corredor al que hay que detener, pero muy, muy avispado, ¿eh? Un nuevo premio, nos ha dado... Muy bien. Mira, hemos desbloqueado un nuevo vehículo. El Subaru Impreza, WRX STI. Emociona todo, As. Iremos desbloqueando también al momento, ¿vale? Según vayamos avanzando en los rangos de policía. La verdad es que está muy bien que este juego tenga dos campañas, porque le da muchísima variedad. Vamos a ver qué más pruebas se nos han desbloqueado. Mira, Reventon Rivel, primer contacto. Unidad de policía de tráfico. Recorre las calles con el Lamborghini Reventon Interceptor. Acuda al final de Mystic Light Road lo más rápido que puedas. Si no le causas daño, no tendrás penalizaciones. ¿Cómo son las pruebas de primer contacto? Justo, la sección en la que estamos, por cierto. Nos prestan un coche que ha llegado nuevo al departamento y tenemos que recorrer la distancia hasta donde se esté produciendo el altercado en el menor tiempo posible, ¿vale? Es una distancia, nos dan un tiempo. Si lo conseguimos en el menor tiempo posible, pues nos dan la medalla más grande. Y bueno, viene ya a ser como una especie de carrera con tiempo o algo así. Lo único que estamos solos y lo único que tenemos que hacer es ir evitando chocarnos, golpearnos con el tráfico, etc. Mira, aquí tenemos una persecución, ¿vale? Unidad de policía de tráfico. Vale, Mission Beach. Busca los tres corredores y deténlos, ¿vale? Vale. Bueno, ahora echaremos un vistazo porque aquí en el Pack Super Sports tenemos unos coches de policía espectaculares. Vamos a hacer, si queréis, la prueba del Reventon Reveal que es simplemente llegar de un sitio a otro en un tiempo determinado. Bueno, sobre decir que el Lamborghini Reventón es una espectacularidad, ¿eh? Fijaos qué cosa más bonita. Solo 20 unidades en el mundo. Sí. Un millón 350 mil dólares. Un millón 350 mil dólares. Y parecen más un caza de combate que un coche. El arma definitiva para acabar con todas las ideas preconcebidas en cuanto... Qué preciosidad. La verdad es que a nivel de variedad de vehículos este juego es una pasada, tío. Se ha arreglado el motor para desarrollar aún más potencia. La atracción a las cuatro ruedas y los neumáticos Pirelli de perfil bajo y ancho de 245 en las ruedas delanteras y de 335 en las ruedas delanteras mantienen a este avión con las ruedas pegadas al suelo. Al observar el coche se perciben rastros del murciélago tras todos los agresivos... Sí, bueno, la verdad es que, como dicen aquí, tiene un aire al murciélago, ¿eh? Pero fijaos las tomas de aire que tiene atrás, ¿eh? Espectacular. Bueno, venga, vamos a hacer nuestra prueba. Central a todas las unidades. Agentes de servicio solicitan refuerzos en Mystic Lake Road. Bueno, ya lo estáis viendo. Un minuto veinte, ¿eh? A ver si lo conseguimos. Se te requiere en el escenario de inmediato. Un segundito, que ya sabéis que aquí el tema de la música lo voy a bajar un poquito, porque si no, luego me salta el copyright en YouTube. Estoy alto de que en todo el juego no se salte. Eso es. Vamos a ver. Venga, ponemos el aire. 4,6 kilómetros. Cuidado que hay que evitar el tráfico de frente, ¿eh? Importante. Claro, hay que evitar colisionar porque nos van sumando tiempo, ¿vale? Y el objetivo es hacerlo en menos de 1,20. Por supuesto, evita chocarse, ¿eh? Eso es lo que tenemos que evitar. Chocando. Se va muchísimo este coche, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Un impulso, buen impulso, sí, señor. Bien. Lo bueno es que para esta primera prueba, la verdad, que no hay... No hay mucho tráfico. Eso es. Pero hay algunas muy, muy jodidas. Me acuerdo que estas pruebas... Ay, me he pasado por un segundo, me parece que ha sido. Sí, 1,22. Si no, mira, si no me hubiera chocado lo más mínimo en esas dos veces que me ha sumado tiempo, lo hubiera conseguido. Bueno. Parece que hemos desbloqueado, ¿no? Nuevo coche... No, todavía no. Bueno, pues toca ponernos en tema y vamos a hacer una persecución, si os parece. A ver si ha... Interceptor. Tenemos una prueba. Esa está bloqueada. Ahí no podemos hacer nada. Tenemos una Hot Pursuit aquí, en Escape to the Beach. Vamos a ver. Imagino que sea con el primer coche. No, mira, ya nos dejan elegir algunos vehículos. Bueno, tenemos el Ford Crown Victoria. Este ya lo habéis visto en la prueba anterior. Tenemos el Porsche 911 Turbo. ¿Vale? El Impresa, que hemos desbloqueado antes. Un Madar X8. El Ford Police Interceptor. Vale. Un Nissan 370Z. Bueno. Viene muy bien en las pruebas de persecución coger coches pesados. Porque al investigar a los corredores les hacemos más daño. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vale. A ver. El 165. Este creo que nos va a venir muy bien. Dock Charcer SRT-8. Bueno, pues la tenemos ya montada aquí, chavales. Hay que detener a hasta villanos. Vamos un momentito a sonido. Que aquí en las persecuciones no nos sale copyright. 60. Venga. Unidades. Tenemos una situación de prioridad máxima en Mission B. No tenemos armamento. Es decir, tenemos que detener a los tres corredores solo a base de vestibles. ¿Vale? Vamos a empezar por este de coche amarillo. Hay un toquecito. Me debemos dejar puntando. Contacto establecido. No he recibido daños considerables. Y le meto ahí. Vamos. Ya está ya. A ver. Ahí le tengo ahí. 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 No creo que nos cause más problemas. No, no. Ese ya no va a causar más problemas. Vamos a por este. A mí siempre me gusta. Eso. Vestirios. Un poco de lado. Uff. Me he metido por el atajo. Genial. Me he metido por un atajo y me he ido a hacer puñetas. Y estoy perdiendo un montón de tiempo. Bueno, pues les voy a interceptar aquí. Voy a hacer una locura, chavales. Voy a intentar chocar de frente contra ellos. ¿Vale? Vamos por aquí. Mira. Ya nos va a hacer falta chocar de frente. ¿Ya ha pasado largo? Ahí. Cuento que le hemos dado. Sí, señor. Vale. Quedan nueve kilómetros. Otro hace puñetas. Vale. Nos queda uno, venga. Ya hemos conseguido el mérito, ¿vale? Venga, venga. Con impulso. Ahí, ahí le tenemos. Es el coche más pesado, ¿eh? Tiene un control. Ahí, un paquete. Y se resiste. Esto se resiste, ¿eh? He combinado. Venga, aquí se la tengo que hacer en el túnel. A ver, a ver, a ver. Venga. De alante. A ver, a ver. Ahí, buen torocito. Sí, señor. He establecido contacto. Venga, que lo tenemos ya tiritando. Con un golpe más, le dejamos seco. La persecución va en dirección a Grand Ocean Road. A ver, a ver, puñetas. Vehículo sospechoso detenido. Buen trabajo, agente. Perfecto. Bueno, hemos conseguido, en el tiempo establecido, detener a los tres corredores. O sea, que nos han dado la distinción. Genial. No, 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 no. Y ya lo comenté en el vídeo anterior, que los servidores de estos juegos están caídos. O sea, que no probéis intentar conectaros, porque no, los servidores están caídos. Bueno, se nos han desbloqueado Nuevas localizaciones, vamos a ver Memorial Valley, tenemos una actuación rápida Vale, y aquí tenemos Una prueba de interceptor Vale, pero vamos a Vamos a las pruebas De los packs adicionales Que tenemos, donde veremos Bastante más niveles, venga, vamos a ver Tenemos, mira, un Hot Pursuit con unidad de policía de tráfico Porsche 959 Ja, ja, muy buena, sí señor Unidad de despliegue Rápido, vamos a hacer Esta, venga, una persecución Dentro del Departamento de policía hay varias unidades Vale, varias categorías, esta es Despliegue rápido, vale, aquí tenemos el 959 El 911 Spitzer, que bonito es este Vale, el Panamera Turbo Todos son vehículos de Porsche Porque pertenece al contenido Descargable del pack Porsche liberado Vale, bueno, pues 310 302 304, yo Uff, este está muy bien, el 959 Vamos a coger este, venga Bueno, ¿qué tenemos? Helicóptero, clavos, bloqueos PEM, vale, hermosositas, esto es lo que me gusta a mí Y tenemos lo menos 5 corredores O sea, alguna carrera de las buenas, ¿no? Se lo están pasando estupendamente Bueno, pues vamos a cortar esto ya Y vamos a pagar los pies a estos superguidos Mira, Mercedes, veo por ahí Veo algún Lamborghini también Un toquecito del Lamborghini Contacto establecido Ha recibido daños considerables No, es una carrera de 5 No, es una carrera de 7 7 corredores Bueno, vamos a poner de momento un bloqueo Eso Y uno a hacer puñetas Ya Vale Hemos colocado unidad de bloqueos, ¿eh? Para todas las unidades Banda de clavos de nivel 1 Eso es lo que tengo que evitar El sospechoso utiliza clavos Solicito refuerzos Genial, habéis quedado aquí Clavado Nunca mejor dicho, ¿eh? Por los clavos Uff, van a hacerse de montos Un flash y de muñeca La persecución aérea y camiso Vamos a por el sospechoso Venga, ya vamos al helicóptero Que nos va a echar una mano, ¿eh? Vamos, que me han dejado unos tornillos atrás Eh, tú, lo viste, ¿eh? Vamos a ver si el bloqueo les va a dar para los tres Recibido, 10.73 aprobado Unidades de bloqueo colocadas justo por delante de ti El bloqueo informa de un 10.50 Acuran todas las unidades Vamos, vamos para allá Hay un 10.50, chavales ¿A qué unidad de presencia? Oh, ese lleva clavos de nivel 2, ¿eh? A todas las unidades El bloqueo no ha utilizado La unidad de persecución aérea está operativa Eso es Venga, otro fuera Hacer puñetas Venga, ya llevamos dos Llamamos al helicóptero Mierda, me han tirado clavos ¡Qué cabrones, tío! A todas las unidades Autorización para usar los PM locales Repito, los PM tienen luz verde El bloqueo ha funcionado Proceder al arresto Voy, voy, voy Bloqueo ha funcionado A ver ¿Dónde está el corredor que ha sido El primero con el bloqueo? Arresto de aéreo Estupendo El helicóptero se ha cargado de seguir A este le vamos a marcar con el PM PM activado Marcando objetivo El sospechoso está fuera del alcance Error al marcar el blanco con el PM Así que me marcas tú, ¿no? Como no, claro Lo he visto Para que me marques El apoyo aéreo está a la espera de órdenes A todas las unidades Tenéis autorización para usar bandas de clavos Bloqueo Detecto una banda de clavos A todas las unidades Autorización para usar los PM La persecución va en dirección a Coral Bay Drive Ahí va Qué vergüenza, ¿eh? Marado por detrás, ¿eh? Aquí hay una patrulla de bloqueo Estamos en posición y a la espera Observo una sobrecarga del sistema ¿Qué cobrones, tío? Hemos llevado a cabo el arresto Joder, es que salían unos pollos en este juego Es que es lo que mola Es que es súper divertido Venga, un bloqueo Confirmado, el bloqueo está en posición Están los dos Un poquito más adelante Joder, mira cómo, tío Sale de la curva, tío El sospechoso ha chocado contra el bloqueo A todas las unidades Proceder al arresto Mejora de bloqueo Vale, ahí veo dos Cuidado, que viene uno de frente Cuidado, banda de clavos Ya, ya lo he visto, ya lo he visto Mejora Te voy a marcar, por golpe Para que me tires clavos Vale, hacer puñetas Vale, ¿cuántos quedan? Quedan dos Contacto establecido Mi vehículo ha recibido daños Que no te vas a escapar, Golfo Venga, solo queda un corredor Un corredor a menos de 6 kilómetros A por él Está muy adelante, eh Me ha dejado muy atrás, eh Tira el intro A rapidito Vale, le veo, le veo en el mapa A ver, no sé si el helicóptero le parará a los pies Está muy lejos, eh El sospechoso ha superado la banda de clavos Vale, ha superado el helicóptero, ¿no? Pues tenemos que acercarnos como sea Vale, yo le estoy viendo Vamos a ponernos en dirección contraria Sí, sé que es una temeridad Pero es la forma que se nos recargue el nitro más rápido Vale, le veo, le veo Es ese de ahí El sospechoso ha colocado una banda de clavos Agentes, mucha atención Pase, vasca, pase, vasca, partidos Me cago en la leche No se ha detenido No se ha detenido Si me ha escapado por los pelos, tío Qué cabrón, tío 6 de 7 Bueno, me llevo la plata, no está mal Vale, hemos mejorado el equipo Bloqueo de nivel 2 Muy bien Boletín del SCP-D Ya a disposición del departamento El Forcel VGT-500 Interceptor Se incorpora para dar potencia a los bloqueos Bloqueos del SCP-D En colaboración con Ford Bueno, pues ya habéis visto A partir de ahora el Forcel VGT-500 Estará en los bloqueos A medida que vayamos mejorando Nos pondrán coches mucho más pesados en los bloqueos Que les cueste más a los corredores atravesarlos A ver, se me ha desbloqueado algo por aquí Vale, tenemos una prueba de interceptor Aquí tenemos una actuación rápida Vamos al pack Lamborghini A ver qué vemos por aquí Mira, tenemos Infernal Rampage Unidad de control de velocidad Solo a los mejores agentes del SCP-D Se les permite conducir el vehículo más preciado Del parque móvil El Lamborghini Diablo SV Demuestra que eres digno de estar sentado al volante De este monstruo Poniendo fin a una carrera a las montañas No puedo fallar Venga Bueno, pues ahí lo tenéis Todo un clasicazo, eh El Diablo A principios de los 90 El Diablo sustituyó al Countach Y fue el escaparate Del ahora legendario motor V12 de Lamborghini El nombre elegido Vuelve a la tradición De usar nombres de toros de lidia famosos Y entre ellos Diablo destacó por su ferocidad En 1993 salió al mercado El modelo específico Diablo VT VT significa tracción viscosa Y pone de relieve La inclusión de la tracción a las cuatro ruedas Que sería una característica ineludible De los futuros modelos de Lamborghini Sin embargo, cuando el Diablo SV Se creó en 1995 Se basó en el Diablo original Y por lo tanto fue tracción trasera Con el nombre SV O Sport Veloce Que solo se había usado una vez anteriormente Se incluyó un motor mejorado Capaz de generar 510 caballos Frenos de mayor tamaño Y un nuevo alerón ajustable de tres piezas El objetivo original del Diablo Era fabricar un coche capaz De alcanzar los 315 kilómetros por hora En 1991 El Diablo original Se convirtió automáticamente En el coche de fabricación en serie Más rápido del mundo Con una velocidad punta De 325 kilómetros por hora Además del logotipo de SV opcional En el lateral Existen otras características distintivas Como faros antiniebla frontales dobles En vez de cuádruples Conductos de refrigeración De frenos frontales Y dos enormes tomas de aire En la cubierta del motor Bueno, comenzamos persecución Para esta prueba Tendremos 3 ayudas de helicóptero 3 bloqueos Y 6 clavos Hay que detener 7 corredores Vamos Qué maravilla Cómo acelera Venga, toquecito a ti Para que te hagas enterado Exacto establecido Mi vehículo ha recibido daños A ver si le cometió una chufa Porque ha habido un choque ahí Entre varios A ver Vamos Tú vas a hacer puñetas Golfo A todas las unidades Tienes autorización Para usar bandas De clavos De clavos Autorizadas El sospechoso Ha superado Un bloqueito Uff Clavos de nivel 3 Cuidado Mierda, tío Se mueve la banda Y me enchufa, tío Qué cabrón, tío Cuidado El sospechoso Ha colocado una banda de clavos Helicóptero en camino Central, el sospechoso Ha superado el bloqueo Así aprenderá A no provocar al SCPD Continuamos la persecución Eso era un Aston Martin Me parece Vamos a por este Que le tenemos aquí cerca El sospechoso Ha superado la banda de clavos Repito El sospechoso Ha superado la banda de clavos Otro cepulletas Venga Otro más Ese también es un Aston Martin Recibo Perfecto Sí, señor El helicóptero está en vuelo Y esperando las coordenadas Del objetivo Polo, macha Joder, macho Cabrones con los clavos, tío Recibo una lectura De un reventón Se recomienda maniobras evasivas Vamos, Marcos Aquí unidad de persecución aérea Confirmamos la colisión Perfecto Parece que ya me tengo yo Cuidado de persecución aérea Está operativa No Claro, es que hay tráfico de frente Es que ten mucho cuidado con eso Están andando duro estos cabronazos Y me han inhibido los sistemas Encima El objetivo ha colocado una banda de clavos La situación es extremadamente peligrosa Ya, ya veo Estos no tienen El movimiento de cociencia Así aprenderán a no provocar al SCTD Exactamente El bloqueo ha funcionado Proceder al arresto A todas las unidades El bloqueo no ha funcionado A ver, ¿ha funcionado o no ha funcionado el bloqueo? Por no de acuerdo Un murciélago, de hecho No me hagas pirulas, cabrón Ahí me ha hecho una contracurva Se me van a ir, ¿eh? Me tiene que llamar el helicóptero A ver si los para Aquí la patrilla de bloqueo Ahora estamos en posición Ya la espera El helicóptero Ese es más rápido Va volando No, 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 no Es que lo he visto venir, tío Es que lo he visto venir, tío Condenado El sospechoso ha entrado en el túnel Juan, en el túnel de pie está en el helicóptero Cabrones Se la saben todas estas cosas La persecución va en dirección a Foxlight Pass Vale, ahí su helicóptero La banda de clavos no ha conseguido frenar al objetivo El sospechoso sigue a la fuga Vale, vale Un bloqueo Confirmado, el bloqueo está en posición No, no creo que nos cause más problemas No, a esa no va a causar más problemas Clavos en la carretera A todas las unidades Proceded con precaución Otro hace puñetas Y qué tal que viene por detrás, ¿no? A ver si es útil que le puedo poner clavos Toma Cazao Sí, señor El objetivo ha sido detenido Todas las unidades a la espera Estupendo Medallita de oro, distinción Muy bien Bueno, ha costado, ¿eh? Ya aquí empiezan a ser mucho, mucho más cabrones Mucho más cabrones Los corredores La verdad que las persecuciones es el alma de este juego, ¿eh? Mira, tenemos otro aquí con una unidad de despliegue rápido Lo único que se te pone entre una carrera callejera Alta velocidad y la línea de meta Es un Lamborghini con lo último en armamento policial Contigo al volante Seguro que esos corredores no tienen ninguna oportunidad, ¿verdad? Por supuesto A por ellos que vamos Bueno, bueno, bueno Aquí tenemos el Lamborghini Countdown Un clasicazo, ¿eh? Versión de policía Tenemos el Gallardo LP 574 Súper ligera ¿Vale? El Gallardo LP 574 La decoración de la policía italiana Este coche realmente existe, ¿eh? Amigos No es un falorazo Tenemos el Gallardo Valentino Balboni, pone ahí, ¿eh? LP 550 Bueno, pues tenemos para elegir Cogemos este El de la unidad de... La unidad de policía de Italia Muy bueno, ¿eh? Bueno, comenzamos la persecución Con ocho PEM Dos helicópteros Seis de clavos Y dos bloqueos Bueno, vamos a empezar por este Que se queda un poco más rejalao Fusila por el, ¿no? ¿Me parece? ¡Pum! Así que marcado de PEM ¡Venado! ¡Va de vuelta al PEM! ¡Va de vuelta! A todas las unidades Tenéis autorización Para usar bandas de clavos Una por una, ¿eh? Ya sabes ¡Contacto! Listo, bloqueo colocado por delante Venga Desplegamos un bloqueo ¡Va de vuelta! El bloqueo ha funcionado ¡Pazinete al arresto! ¿Todo como esto lo comes? ¡Bien! A todas las unidades Autorización para usar los PEM Observo una sobrecarga del sistema ¿Estás bien? Ya estamos bien ¡Va de vuelta! Ya sabes cómo funciona esto PEM activado Marcando objetivo Hemos hecho una advertencia El sospechoso ¡Hala! El Aston Martin Venga, un arresto Vamos a llamar el control Que se vive tanto Unidad de la secuestra aérea Autorización para actuar ¡Abiertos a la carretera! Así que eres muy peleón tú, ¿eh? Eres muy peleón, ¿no? Toma, unos clavitos ¡Peleón! A todas las unidades Autorización para usar los PEM locales Vamos a frenar Que nos están matando Que pasen Malo, ¿eh? ¡Hala! El sospechoso ha entrado en un túnel Lo tengo Procedo a la detención ¡Hala! Vale Un bloqueo Me va a dormir ahí Recibido El bloqueo está colocado Justo por delante de ti Venga, llevamos los arrestos Pero tenemos muy tocados Al pelotón, ¿eh? El sospechoso ha chocado Contra el bloqueo A todas las unidades Proceded al arresto A por este Buena Buena Están marcando con un PEM Sinvergüenza Me ha tirado a la carretera Muy bien Llamamos al helicóptero Recibido Unidad de persecución aérea In camino El sospechoso ha se introducido En el túnel A ver Aparta del medio Que esto es una persecución Oiga Está usted Refiriendo a la autoridad Aquí unidad de persecución aérea Colisión confirmada Suspechoso inmovilizado Mejora del helicóptero Venga, mira Uf, qué piñazos ha pegado Voy a por el que va delante Vamos Pasa, Golfo Que quería Darme con un PEM Así aprenderá A no provocar al SCPD Aparta, Golfo Vamos a darle turbo Que quedan tres Aunque los tengo tocados Y no tengo ni helicópteros Ni bloqueos Así que tengo que tirar Conmigo mismo Cuidado con esos toquecitos Vale, vale Tengo uno por detrás Tengo uno por delante Y dos por detrás Venga, clavos En banda de clavos colocada Toma A todas las unidades Permiso para un 167 Repito Permiso para la banda de clavos Se ha escalado Esquivado Y ya A mí se me ha ido eso El sospechoso ha esquivado la banda de clavos El sospechoso ha esquivado la banda de clavos A ver si a la próxima Tenemos más suerte El PEM no ha alcanzado el objetivo El PEM no ha alcanzado el objetivo A todas las unidades continúan la persecución Se me van a escapar Bueno, a ese le hemos detenido ahí En el último momento Y se me ha escapado uno El sospechoso está bajo arresto Traedlo para procesamiento Plata Qué lástima, tío Actualización de la unidad aérea La tecnología mejorada de detección Permite seguir objetivos incluso dentro de túneles Mayor riesgo de actividad Para liberar múltiples bandas de clavos Estupendo Con la mejora del helicóptero Que hemos desbloqueado Ahora ya aunque se metan en los túneles No les perdemos el rastro Bueno, vamos al pack Super Sports Que es Bueno, pues Los coches más rápidos que hay Vamos a ver qué tenemos por aquí Mira, tenemos una Hot Pursuit Unidad de control de velocidad Unidad de respuesta especial Venga, esta Control de velocidad A ver qué tenemos aquí Vamos a echar un vistazo a esta prueba A ver qué coches hay Ah, esta la hacemos con el Porsche 911 Pero ya hemos hecho una con Porsche Así que Esa no la vamos a hacer Vamos a jugar la otra La de respuesta especial Esta Esto es otra cosa, amigos Esto es otra cosa El GAMPER Apollo Sí, señor Una visión hecha realidad Vale, tenemos también el Bugatti Veyron Ya sabéis, el coche del millón de pagos 1200 caballos 400 y pico kilómetros por hora Se dice pronto Tenemos también la Este era sueco, me parece Coenisec El CCX Vale Tenemos también el Águera Uy, este sí que es bonito El Coenisec Águera Super coche Un millón de pagos Se dice pronto El McLaren F1 Por lo que veo El Veyron 16-4 Vale Y tenemos también El Coenisec CCXR Edition Oh, este está muy chulo Un millón ochocientos mil euros Bueno, dólares Sí, señor Sí, señor Bueno, entramos en calor En esta carrera Hay que Hay que concentrarse muy bien Hay que concentrarse muy bien Porque tenemos a los corredores más rápidos Del mundo, ¿eh? Unos pedazos de coches El sospechoso ha chocado contra el bloqueo A todas las unidades Procedente al arresto Uf, yo no sé si he dado a alguien ahí o no No, parece que no Ya no nos sale el corte Recibido unidad de persecución El Veyron Te comes los clavitos Sí, señor Lo hemos perdido Es sospechoso A todas las unidades Tenéis autorización para usar bandas de clavos Bandas de clavos autorizadas Unidad de bloqueo enviada Informate la posición del objetivo Venga, bloqueos Bloqueos todo el rato, ¿eh? Bloqueos que hay que parar a estos Que corren como... Como el diablo, ¿eh? Como el diablo El piloto está involucrado en un 10-50 Con un bloqueo policial Que todo... A las seis puñetas Uno detenido El bloqueo no ha resistido El bloqueo no ha resistido Siguen a la fuga Banda de clavos colocada La banda de clavos no ha conseguido frenar al objetivo El sospechoso sigue a la fuga Aquí la batería Se ha ligado Aquí en el momento, ¿eh? Un bloqueo Recibido El bloqueo está colocado justo por delante de ti Banda de clavos... ¡Toma! Eso por marcarme El del camper a pulo ha salido sin parar Vamos a poner el veiro Está involucrado en una colisión de plástico en nuestra posición A hacer puñetas el del veiro Venga, tres arrestos ya Vale, cuatro Sí, señor Helicóptero haciendo su trabajo Como Dios manda Cuidado Banda de clavos Detectando una señal de marcado de TEM Realiza maniobras evasivas Así que te gusta marcar con el TEM, ¿eh? A ti ¿No? ¿Te gusta? Aquí en la patrulla de bloqueo Estamos en posición y a la espera Marcadito tú Confirmado Buena Helicóptero, sí, señor Grande ese helicóptero Grande El sospechoso ha chocado contra el bloqueo A todas las unidades Procedete al arresto Repito ¿Por qué le das tú? La conexión con satélite no funciona A todas las unidades Se ha metido por el desvío Te he visto, te he visto por el desvío Te he visto Quieres evitarme, ¿eh? Porque tienen miedo Tienen miedo Víjense, que tengo un clavado Escucha Una mala bestia El coniseg este, ¿eh? Corre Detecto una banda de clavos en tus ojos Yo detecto un PEM Porque estoy haciendo este Alá, arresto PEM ¿Cuánto me quedan? Uno, nada más, ¿no? Uno que le tengo justo delante Vamos para allá Venga, helicóptero Solicitud de apoyo aéreo recibida En camino hacia tu posición Ese que va ahí O sea, de todo es el último que queda Quedan siete kilómetros por la mitad No voy a permitir que te escapes Recibido, 1073 aprobado Unidades de bloqueo colocadas Justo por delante de ti Atentos a la carretera Esos corredores son cuatro lados ¿Dónde está? ¿Ha pasado? Ahí está Que no se escape Se veía como un diablo, ¿eh? Tiene el coche bien preparado ese Ah, no, se encuentro bien Con cinco filas Ahí no tengo clavos Vamos, párate, Golfo No te vas a escapar, no te vas a escapar Es un Bayron, es un Bayron Los tengo, procedo a la detención A por él, a por él Corre, dos kilómetros y medio Madre mía, si voy a 408 Y no le cojo Pero bueno, estamos locos, ¿o qué? ¿A todo a la publicidad de la aplicación Para usar los PM locales Repito, los PM tienen luz verde Me escapa Toma, cazado, sí señor Cabrón La Virgen, 408 Y no le cogía al bicho, ¿eh? Que el objetivo ha sido detenido Todas las unidades a la espera No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tenéis excusa para no jugarlo Juegazo y muy muy frenético Por mi parte nada más hasta aquí este primer contacto Seguiremos No sé si en un día o en dos O en dos días con el estreno de una nueva serie En el canal Por mi parte nada más mandaros un saludo y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho